Ya, llegaste al 87, laboralmente, ¿qué te metiste primero en el teatro o en la televisión? Televisión. Mira. Mira, si yo... ¿Ya había hecho tele en Uruguay? Yo soy tan drástica para que después no me resuelta. No, en Uruguay no, porque yo siempre dije en Uruguay que jamás en mi vida iba a hacer tele porque lo odiaba. Imagínate. O sea, un montón de cosas. Imagínate. A este gallo que me tocó no le haré ni pelota. Ya, hay un hijo... Ya, escúchame, pero ya te caché. Súper firme en mis convicciones. O sea, el oficio televisivo no lo tenía. No, para nada. ¿Y lo aprendiste acá? Lo aprendí acá... ¿Quién te llevó? Oscar Rodríguez. Fue el primero que me invitó a trabajar en televisión. ¿Pero fue para ser mi dios? Para ser mi dios, para los últimos capítulos. ¿Quién era ser mi dios? Era Bander, ¿no? Bander. Roberto Bander, claro. Había una canción. ¡Como un águila! No, esa era de otra. ¿Ah, de otra? Esa era de Bravo. Creo, ¿o no? No. Como un condon. No, como un condon. No confundamos. No sé, no le va a ir bola. Ya, pero la cosa es que... ¿Cómo lo hiciste para mostrar oficio televisivo, ninguna práctica en la televisión en lo que es la actuación? Actué nomás. Actué, que era lo que yo sabía. Yo tenía en este sillón sentado un montón de actrices que siempre dicen que aprendieron en el fondo que actuar en teatro es muy diferente a actuar en televisión. Es más sutil, es menos... Mirá, creo que me ayudó mucho que yo me crié en este teatro circular donde tú actuabas con el público aquí. Ya, por lo tanto hay que ser... Entonces, esta proximidad, aparte de tener una escuela como es la escuela rioplatense en general de teatro, que es una escuela de mucho naturalismo, muy natural y también un camino realista. Pero en la actuación es obligatorio ser natural. Aunque tú estés haciendo una obra del siglo XVI, tienes que hacerlo de forma natural. O sea, esta cosa del engolamiento en Uruguay no está permitido hace muchísimos años. Entonces, a la tele no me quedaba mal. Y en Argentina tampoco. Para mí, claro, no era una dificultad eso. Eso ya lo tenía adquirido. Ya lo tenía adquirido. Ah, bien, ya está con ventaja. Y luego... ¿Qué rol te tocó, te acordás? Sí, por supuesto. Era la hija de don Domingo Tessier. Grande también, viejo grosso. Era la hija de don Domingo Tessier y era la persona que escondía el verdadero semidiós. Porque había uno que era el malo y el otro que era el bueno. Bueno, el bander bueno se escondía en nuestra casa, que era una casa de campo. Y... Donde Oscar Rodríguez me dio la oportunidad de ser un personaje un poco más grande. Y era un personaje que se llamaba Claudia, que era la hermana menor de Gloria Muchmayer. Y era como bien atontada, bien atolondrada. Me reía mucho con Gloria. Aprendí mucho con los compañeros que me tocó trabajar en Chile en televisión. Ellos también me entregaron y me enseñaron mucho porque fueron generosos.